Tan, tan, vale, entramos de una vez, y acá, vale, acá, venga, listo. Hola amigo, bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a ver la build de cargar consangrados, haciendo también uso y acompañado de tajar. Una habilidad súper fuerte del bárbaro, un poco subvalorada, pero ya te vas a dar cuenta cómo en esta guía empezamos a sacarle provecho, te vas a dar cuenta cómo todo lo que tengamos con el cargar y todo lo que toquemos con el tajar se va a explotar haciendo también uso de la habilidad de ruptura que no muchos la saben usar, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que si te interesa quédate en este video porque sin darle más largas vamos a empezar con el árbol de habilidades. Es importante que sepas que vamos a estar potenciando siempre lo que es daños desangrados, bonificaciones al daño desangrado, y yo te voy a explicar a ti que estás aprendiendo cómo jugar una build desangrados, cómo debes jugarla. Por eso vamos a poner un puntico en despellejar y un puntico en despellejar potenciado, únicamente para habilitar el árbol de las habilidades principales, que es este arbolito de aquí, para poder empezar a potenciar la build con tajar. Tajar va a ser la habilidad más importante para poder hacer muchísimo daño desangrado, incluso aunque no la estés tirando ya te vas a dar cuenta por qué. Tenemos el máximo de puntos permitidos aquí en tajar. Yo tengo más puntos porque estoy utilizando el casco de Arlequín, estoy utilizando otros objetos que me dan rangos de tajar. Sin embargo, hago la aclaración de una vez. Esta guía que yo estoy mostrando acá es la build Endgame de tajar con carga. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar utilizando objetos uber únicos como la condenadora, la cresta Arlequín, el abuelo, el celique, el noche sin estrellas. Pero si tú no los tienes, si tú todavía no has sacado, no te preocupes. En el link de la descripción del video vas a poder alternar entre lo que son la build de únicos y la build de objetos legendarios sin ningún único, para que no tengas excusa de cómo poder empezar a utilizar la build. El único objeto que yo creo que es muy importante es el voluntad de tibaúl para poder generar la furia inicial y poder empezar a lanzar el tajar. Pero aún sin el tibaúl es totalmente posible. Ya te voy a explicar cómo. Volvemos al árbol de habilidades. Junto con tajar, tajar potenciado e importante tajada violenta. Fíjate, inflige un 12x más de daño a los enemigos vulnerables. Y acuérdate que es todo el daño que le entra, incluido el daño de sangrado. Así que tajar, mi querido amigo, es una habilidad que cuando tú golpeas genera sangrado y todo el sangrado que estás recibiendo incluso se multiplica con este 12x a enemigos vulnerables. Continuamos por aquí con habilidades defensivas. Tres puntos en presencia imponente para aumentar un 18x la vida de nuestro bárbaro y nos saltamos inmediatamente a las habilidades de combate. Así es, no vamos a estar utilizando ni grito desafiante ni grito de reconcentración. Vamos directo por daño puro y duro que es grito de guerra. ¿Y por qué? Porque nos da un 24x más de daño y además nos da enajenación otro 25x más de daño. Así que este es un generador de daño brutal porque nos da el 24x y además nos da el 25x de la enajenación en caso de que no la tengamos. Y aquí es donde se pone interesante la build. Vamos a utilizar carga, 5 puntos, el máximo de contribución de objeto que podamos tener haciendo uso por ejemplo de lo que es el anillo que tengo yo acá que es un objeto uber, anillo voraz que ya vamos a verlo cuando hablemos del equipamiento y el casco de arlequín. Por eso tengo 11 puntos, tengo los 5 de las ramabilidades y 6 puntos de esos objetos. Tenemos carga potenciada para que reciban más daño cuando los explotamos contra el terreno, es decir por ejemplo una pared y además carga fulminante para reducir el cooldown. Tenemos salto aquí para ganar mucha movilidad e incluso el salto también es capaz de generar una gran cantidad de daño y lo mejor es que podemos tener una reducción de cooldown de hasta 4 segundos si no golpeamos a ningún enemigo y por aquí si salto inflige daño por lo menos a un enemigo obtenemos furia. Así que este va a ser un detonante de furia en caso de que estés teniendo problemas de furia. Vamos acá resistencia agresiva para obtener más reducción de daño cuando estamos enajenados y quiero que te des cuenta en esto tenemos siempre enajenación durante 3 segundos cuando usamos la habilidad de salto y la habilidad de carga porque bien esta habilidad lo que hace es cuando una habilidad de combate o sea alguna de estas dos inflige daño por lo menos un enemigo obtenemos enajenación durante 3 segundos. Vamos ahora con el árbol de habilidades de dominio de arma. Tenemos 3 puntos en luchador de fosa para hacer un poco más de daño y obtener un poco más de reducción. Un puntico para habilitar este exponer vulnerabilidad ya que cuando utilicemos ruptura y seguidamente usamos una habilidad principal como tajar vamos a poner vulnerables a los enemigos lo cual viene bastante bien. Tenemos un puntico en ruptura recuerda que 4 son por el casco de arlequín. Un punto en ruptura potenciada y otro punto en ruptura de guerrero para aumentar nuestra velocidad de ataque. Recuerda que ruptura va a ser muy muy especial en nuestra rotación ni siquiera por la cantidad de daño que haga sino porque lee esta descripción infliges daño desangrado y el desangrado concluye. Esto no muchos bárbaros lo saben así que tiene especial atención todo el sangrado que tengas va a ser consumido inmediatamente por ruptura. Por eso ruptura es una habilidad increíblemente necesaria si estás jugando a sangrados cuando te explique la rotación y cómo se usa la build vas a entender el por qué. Tenemos un puntico en tendón para habilitar especialmente corte al hueso que hace que los efectos de sangrado inflinjan un 15x más de daño a los enemigos vulnerables. Como te das cuenta la vulnerabilidad aquí es bastante bastante importante. Tenemos un punto en pie gruesa para habilitar más daño cuando estamos fortificados y por último como habilidad máxima furia del besánico junto con furia del mesánico suprema y besánico superior. Básicamente cuando estés en furia del besánico es decir en este estado super saiyajin transformado fase 4 lo que vas a tener que hacer es tratar de gastar la mayor cantidad de furia porque se va multiplicando cuántas más furia gastas como lo dice acá. Mientras está activa cada 50 de furia que usas aumenta la bonificación un 25x. Esto es demasiado. Tenemos tres puntos en mano dura ya que cuando usamos armas de dos manos infligimos un 15x más de daño de golpe crítico que viene bastante bien y obviamente como pasiva clave heridas graves. Al causar sangrado tienes una probabilidad igual a tu probabilidad de golpe crítico de aumentar el valor de sangrado un 140x de tu bonificación de daño de golpe crítico. Por eso es importante que tengas tu probabilidad de golpe crítico alta y también el daño de golpe crítico alto. Así que por ejemplo el abuelo que es la espada de dos manos que yo estoy utilizando viene bastante bien porque lo que hace es multiplicar el crítico si te fijas acá aumenta tu daño de golpe crítico un 100x. Así que como te das cuenta yo tengo aquí por ejemplo en daño de golpe crítico 783.2 y si nos vamos a la pasiva clave que es un 140x que hay la posibilidad de aumentarlo pues imagínate sería un montón de daño. Y aquí no para la cosa abrumar a un enemigo que sangra crea una explosión que inflige x de daño de sangrado durante cinco segundos. Así que no está mal que eventualmente salga el abrumar por suerte aunque no estamos potenciando el abrumar de ninguna manera. Esto es un extra y no creo que sea realmente necesario el hecho de asegurar un abrumar porque la build no funcionaría si estuviéramos forzando realmente con aspectos o con glifos al abrumar y no escala tan bien en daño es lo que he podido comprobar. Bueno vamos a continuar ahora con los aspectos y los objetos que estoy utilizando. Esta es la build con únicos es decir full endgame. Esta build no es para levelear hago la aclaración porque pide muchos objetos. Ahora si tú ya estás en el endgame te recomiendo que no sigas la de uber únicos. Voy a mostrarte en este preciso momento habilitar acá mi de cuatro builds. Este link lo vas a poder encontrar en la descripción del vídeo. Fíjate aquí en standard build es lo que yo estoy utilizando y lo que te voy a mostrar en este vídeo. Pero si tú no tienes ni el arlequín ni el corazón de Selic y los otros objetos te vas acá en donde dice no únicos y acá te dice todos los aspectos legendarios que puedes conseguir fácilmente. A excepción por ejemplo de esta gemita única y esta que son las del senescal pero estas las pueden reemplazar por alguna otra de tu conveniencia según lo que necesite tu personaje. O un poco más de defensa o un poco más de ataque etcétera. Así que yo voy a mostrarte por ahora esta la de únicos la full endgame para que veas totalmente el potencial de esta build. Así que empezamos con el casco de arlequín no hay que presentarlo realmente es un casco muy poderoso que te da habilidades adicionales e incluso 20% de reducción de daño. Continuamos con el pecho este es un muy buen pecho recuerda también que los afijos de cada objeto los encuentras en el link de cuatro builds. Tenemos la desobediencia un aspecto que nos da armadura al infligir cualquier clase de daño y se acumula hasta un 66% lo cual viene bastante bien. Tenemos los enemigos que reciben daño de patada o carga explotan. Este aspecto es muy importante porque vamos a estar haciendo muchísimo daño cuando tiremos cargar. Se activa con cargar haciendo 12.000 de daño a todos los enemigos circundantes si llegase a morir un objetivo. Así que carga es muy poderoso para barrer grandes cantidades de enemigos. Seguimos con la voluntad de Tibault. Este pantalón además de aumentar en 40x el daño mientras estamos imparables da 50 de recurso principal o sea de furia cuando somos imparables. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes este pantalón al tirar cargar vas a poder activar el bonus de 50 de furia y automáticamente se te van a generar esos 50 de furia. En caso de que tú no estés utilizando los pantalones de Tibault porque no te hayan caído yo te recomiendo que trates de generar furia con salto porque salto recuerda que también genera furia. Fíjate si tiro la salto aquí me da este poquitico de furia ¿vale? Pero como yo tengo los Tibault cuando cargo y soy imparable fíjate se llena la furia prácticamente totalmente y esto incluso haciendo aclaración de que no tengo tanta generación de furia realmente tengo un 40% muy muy poco. Esa generación de furia nos la da el casco de Arlequín y en este caso el corazón de Selic. En caso de que tú no tengas ninguno de esos dos vas a generar muy poquita furia incluso va a ser posible que te toque sacrificar la ruptura por el ataque básico como despellejar para poder generar un poco de furia en el caso de que quieras lanzar Tahar. Hago la aclaración porque como te digo estoy mostrando la build Endgame para que te des cuenta el potencial real de esta build y te des cuenta que es una de las meta builds más poderosas del juego en este momento de todos los personajes. La build de cargar sangrado. Seguimos por acá con botas al ser imparable durante cuatro segundos después de que finaliza el evento obtenemos más velocidad de movimiento y además podemos atravesar a los enemigos. Tenemos el corazón de Selic. Las presentaciones sobran aunque si bien podemos utilizar otro aspecto ofensivo por ejemplo como el de los elementos para poder hacer más daño cuando tienes el elemento de físico porque nosotros hacemos daño físico. Tenemos por acá el anillo de voraz. Aumenta la duración de Tahar hasta 3.8 segundos en mi caso y además daña a los enemigos con tus habilidades de pelea aplicando dos acumulaciones de sangrado de Tahar. Recuerda que las habilidades de pelea acá hay un pequeño problema de traducción son las mismas habilidades de combate. Es decir lo que es la carga y lo que es el salto. Así que cada vez que cargues o saltes vas a acumular dos puntos de Tahar o dos stacks. Es decir es como si lo lanzaras dos veces. Es prácticamente como si yo viniera acá y hiciera uno o dos vale y me tira el daño de sangrado. Seguimos ahora con el anillo de noche 100 estrellas especialmente importante por el bonus de hasta un 40x de daño y además reduce el coste de todas las habilidades. Así que el coste de Tahar va a salirnos muy barato y viene bastante bien. Recuerda que los anillos son únicos el collar pero si tú no los tienes encuentras el link en D4 Builds. Ahora respecto a las armas y pasamos al martillo de dos manos tenemos que todo el daño que hacemos mientras estamos enajenados incluye daño de sangrado. Infliges hasta un 60% del daño de base infligido como daño de sangrado. Esto es un aspecto vital para poder generar grandes cantidades de daño de sangrado. La condenadora para obtener más resistencia en cuanto a la reducción de daño que nos puede brindar con su habilidad pasiva y de igual forma nos da 26.2 de daño y 41.4% de vida que viene joya. Tenemos por acá carga llamada a los cuatro ancestros quienes también cargan hacia adelante y es por eso que salen los espíritus haciendo la carga junto a mí. Recuerda que los afijos van a estar también en el link de D4 Builds porque estos afijos no sirven por ejemplo habilidad básica ni siquiera estoy utilizando habilidad básica pero no me ha caído nada mejor pero en el link vas a encontrar los afijos respectivos. Y por último la grandfather o el abuelo que aumenta el daño de golpe crítico me parece importantísimo poder utilizar este objeto en la build gracias a la habilidad pasiva como ya te mencioné que se beneficia del bonus de daño de golpe crítico. Así que esto es todo respecto a los aspectos. Recuerda gemas rojas para todos los que es armadura, gemas moradas para aumentar el daño con el tiempo ya que sangrado es daño con el tiempo y obviamente balanceamos resistencias con esas gemas para obtener un 70% aproximadamente de todas las resistencias. Si tú tienes tus resistencias incluso un poco más bajas puedes tratar de balancear las del paragon aunque yo te recomiendo que no lo toques porque quedó una maravilla del señor. Seguimos ahora con la pericia. Tenemos pericia con hachas de dos manos. Es importante porque vamos a estar haciendo vulnerables a los enemigos la mayor cantidad de tiempo posible así que esto viene bastante bien. Ahora tenemos en el senescal lo que es adrenalina, génesis, asistencia de duración para que dure más la habilidad, es decir la adrenalina y la reducción de cooldown. Así que siempre vamos a tener la adrenalina activa hasta un 50x de daño todo el tiempo gracias a la gema génesis. Recuerda que sin génesis solo es un 20 pero bueno he tenido la fortuna de que me cayó y por qué no usarla para mostrar el poder de esta habilidad en este vídeo. Tenemos por este lado tempestad con una velocidad de un segundo de casteo haciendo uso de siempre noche y esto será por dos segundos este bonus de las cuatro habilidades adicionales. Así que si haces matemática básica te vas a dar cuenta que cada vez que ataque el senescal vamos a tener siempre noche activa. Por ende si la velocidad de ataque es más rápida de la de tempestad siempre va a estar siempre noche activa a todo momento. Tenemos acá asistencia fortificadora para fortificarnos y asistencia de salvaguardia para obtener más reducción de daño. Eso es respecto al senescal y vamos a ver rápido los puntos paragón. No me voy a detener tanto en cada puntico porque ya tienes el link en la descripción del vídeo. Tenemos por acá el glifo de camorra que hace que nuestras habilidades de combate hagan más daño es decir lo que es carga y salto. Tenemos masacre que aumenta nuestra velocidad de ataque cuando hacemos críticos cuando estamos enajenados junto con el glifo de besanía para aumentar el daño de enajenación. Por otro lado tenemos a ira sangrienta y aquí fíjate que solo lo tengo el 55x y aunque no es un valor bajito es un valor aceptable porque no estamos jugando al 100% en enajenación porque tenemos que diversificar un poco en enemigos vulnerables. Así que aquí tenemos el glifo de poderío para poder hacer más daño cuando usamos armas de dos manos y te recomiendo que estés casteando las habilidades con la grandfather es decir el arma blanca de dos manos. Te recomiendo encarecidamente que elijas el arma de dos manos blanca para tirar tanto tajar como ves aquí está el abuelo elegida y también encargar. ¿Por qué? Porque vamos a estar potenciando desde el paragón lo que son las armas blancas de dos manos. Así que te recomiendo que no elijas el martillo, que no elijas las armas ambidiestras además porque estamos haciendo uso de poderío que es un glifo que potencia las armas de dos manos. Seguimos por este lado con exterminador, volvemos al daño vulnerable. Cada vez que vuelves vulnerable a un enemigo tu daño aumenta un 10x y además si abrumas a un enemigo vulnerable te concede otro 10x. Haciendo uso del glifo de bebedor, teniendo más daño de base y potenciando pues todo el daño base del personaje. Seguimos por último con el tablero de hemorragia. Fíjate que tenemos hasta un 36x. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentamos el daño de sangrado un 15% de tu bonificación de daño contra enemigos vulnerables. Por eso es que es importante que nuestras armas tengan daño de vulnerabilidad. Ahí lo he puesto clarito en la sección de afijos del link de la descripción del vídeo. Y por último tenemos acá como glifo hazaña para hacer a los enemigos vulnerables una vez los tocamos por primera vez. Recuerda que todo el paragón está lleno de por ejemplo nodos como este, de daño con el tiempo de físico, de reducción de daño cuando los enemigos sangran, de todo lo que tiene que ver mira sangrado, reducción de daño a enemigos sangrados y obviamente ver cerca o enajenación porque aumenta todo el daño base de todas las builds del barbaro. Fíjate por este lado tenemos 20% de daño con armas blancas de dos manos es lo que te digo. Si no utilizas las armas blancas de dos manos difícilmente te va a servir la build. Esto mi querido amigos es todo respecto a la build. Ahora para que te des cuenta cómo funciona y vamos a ver una demostración rápida. Si por ejemplo vas a entrarle a un jefe y aquí voy un poco más lento para que entiendas cómo se juega. Si tú vas a hacerle daño a un jefe tú entras te enajenas ¿vale? y entras con la carga o recuerda que la carga también da enajenación entonces no necesariamente es importante que entres en un estado de enajenación previo antes de tirar la carga. Sin embargo si quieres aumentar más el daño puedes obviamente tirar el grito de guerra porque nos da más daño ya que aumenta un 24x solo por tener el grito de guerra. Así que lo que yo voy a hacer es si tengo a un jefe como te das cuenta aquí voy a tirar el grito de guerra voy a tirar furia del besánico tiro carga ¿por qué? porque furia del besánico se va a beneficiar también de lo que es el gasto de furia después. Entonces voy a tirar grito de guerra furia del besánico cargar y empiezo a hacer tajar. Cuando se me acabe la furia cuando se me acabe voy a recobrar con salto ¿vale? después tiro otra vez tajar y en la medida en la que vaya viendo que ya el sangrado tiene toda la vida del jefe totalmente consumida ahí tiro ruptura. ¿Por qué ruptura ahí? porque si te das cuenta ruptura leámosla bien dice y les inflige daño normal. Después retiras el arma y los desgarras ok. Infliges daño de sangrado ¿vale? y el sangrado concluye. Así que fíjate esta rotación maravillosa. En práctica grito de guerra furia del besánico entramos con carga tiramos tajar recobramos furia con salto tiramos tajar y rematamos con ruptura. Ruptura lo tiras siempre y cuando la habilidad del jefe ya está prácticamente consumida. Vamos a verlo. Ahí. Así es que se hace la rotación de tajar. Así es que one shoteas a un boss. Voy a volverlo a hacer. Ya tengo el cooldown de mi habilidad máxima. No la voy a usar y voy a volver a hacer el ejercicio para que te des cuenta. Tiro ahora grito de guerra. Entro con carga. Vas a ver que mi furia sube obviamente por los tibaul. Los tibaul por eso te digo que son muy importantes porque son los que te hacen generar furia. Empiezo a atacar con tajar. Recobro furia con salto. Comienzo de nuevo con tajar y en el momento adecuado tiro ruptura para que se consuma todo el sangrado. Vamos a verla. Facilísimo. Facilísimo. Bueno ahí tenía un poco de furia que me había quedado de antes. De hecho voy a gastarla y voy a volverlo a hacer para que te des cuenta una tercera vez. Ya no tengo furia ahí. Lo que voy a hacer es gracias a los tibaul vuelvo y recalco mucho porque sé que tienes problemas de furia siempre todos mis vídeos me lo dices así que por favor aclaro esto para que no me estés preguntando cómo generar furia. Genero furia al besánico. Entro con cargar. Pego. Recorro un poco de furia y ahí remato con el ruptura. Eso es lo que debes hacer contra un boss. Ahora respecto a lo que son enemigos múltiples es demasiado sencillo porque lo único que tienes que hacer literal no te miento es hacer esto y todo se muere. Ahí obviamente no se muestra porque no estoy chocándolos contra el terreno pero para eso vamos a ver directamente en una nave más level 100 como me gusta a mí demostrar las cosas. Vamos a quitar ira de la tormenta que bueno por qué no tenerla realmente no me importa mucho que haya ira de la tormenta. Vamos a abrir una bóveda y después incluso vamos a ir a matar a Lilith para que te des cuenta cómo limpia de brutal estabil. Incluso yo tengo por ahí un amuleto que voy tan sobrado que me da muchísima velocidad de movimiento que es este amulético que tengo acá porque tiene velocidad de movimiento cuando matamos a grupos de élites e incluso pues tiene la velocidad un poco más alta de imparables. Así que voy a ponérmelo no es una necesidad simplemente es porque quiero hacer la mazmorra muy rápido y quiero mostrarte mira eso mira esto te recuerdo que eso es puro sangrado eso que tú ves rojo que hay ahí que le queda como a los monstruos es puro sangrado lo único que tienes que hacer es cargar es cargar como como un loquito desquiciado mira bueno aquí te posicionas esperemos el cooldown de carga y deleteas todo así de sencillo es que vas limpiando mazmorras recuerda que yo acá mi amuleto está totalmente en ceros porque es una es solamente un amuleto para caminar rápido vamos a coger acá bendiciones y seguimos voy a tratar de hacerlo más rápido posible fíjate si te quedan vivos pues te devuelves y los los one shoteas por aquí y fíjate cómo el cooldown de cargar es al mínimo es importante que si no tienes el casco de arlequín que te da rangos adicionales de cargar para poder reducir su cooldown pues obviamente utilices reducción de cooldown en tu casco si es necesario si quieres tener así un tiempo de reutilización tan grande como el mío importante también de que cuando tiras cargar obviamente le golpees a la mayor cantidad de enemigos posibles no era por aquí de hecho para que puedas reducir el cooldown gracias a una de las runas que tiene cargar que es la que hace que se pueda reducir drásticamente el cooldown de la habilidad al golpear enemigos si puedes entrar con carga puedes venir acá fíjate se lo remata y con un sangrado recuerda que no tienes que esperar a que es el sangrado se concluya no todo esto es lo que es una run por ejemplo en una nightmar 100 que es demasiado fácil con esta build y quería mostrártela porque realmente yo creo que se posiciona como una de las más fuertes del juego si no la más fuerte del juego para hacer speed run porque es demasiado abismal el daño que hace fíjate acá por ejemplo solo golpea un enemigo bueno vamos a matar esos para que no me interrumpan agarrar la piedra continuamos por ejemplo mira el ejemplo de malfaas entonces qué bien que salió este voz entonces sería entro vale tiro ahí mi besanía que se hizo y fíjate el daño de sangrado y lo voy concluyendo junto con ruptura recuerda que de hecho me voy a poner el corazón de selva porque no quiero que me vaya a matar recuerda que el anillo que tenía era totalmente fail y fíjate vale cada vez que tenemos stack de sangrado utilicemos el ruptura esa piedra horrorosa me está quitando furia vale fíjate ahí tiene un poco de año de sangrado entro de nuevo con la carga y loco le concluyo el sangrado con el ruptura el ruptura es bastante importante para la generación de años fíjate como el personaje se come incluso la piedra totalmente ahí sin ningún tipo de rol vamos a ponernos la furia del besánico recuerda que cuanta más furia que vemos muchísimo mejor vale fíjate como le hace de daño los que han enfrentado al al hijo de malfaas saben que es un bosque pues tiene muchísima vida es yo creo que actualmente el bosque más vida tiene de todo el juego no da un carajo pero bueno ahí está la satisfacción de matarlo como te das cuenta no tardamos mucho en matarlo es una nightmare 100 recuerda que es un hijo de malfaas nivel 154 así que es bestia acá simplemente estallamos todo y así de sencillo mis queridos amigos ahora te das cuenta allí allí es una absoluta locura ver cómo como limpia todo es absurdo pero si te quedan vivas cosas vas y las rematas con el tajar recuerda que todos los objetos también que te caen acá son nivel 925 y es una verdadera bestia estabil es bestia es gas mira acá ya son solamente jugamos a hacer don barredora vale mira esperamos a que salgan los los monstruos y simplemente vamos matando como si fuéramos una barredora no mira a que quedó vivo ok y remotamos acá con la carne recuerda que todo ese daño en rojo es el daño de sangrado que queda a los enemigos pero es que cuando tienes una gran cantidad de oleada de enemigos ni siquiera tienen necesidad de mira eso es que es what the fuck es demasiado abusivo es demasiado demasiado abusivo está estabil listo ahí concluí el sangrado del enemigo y por eso se murió fácilmente porque estaba con toda la vida en roja en rojo y pues nada quise concluirle y ya es así de fácil mira acá tienes un montón de ítems gratis si quieres vamos a ir a matar a lily para que te des cuenta cómo se mata a lily con estabil vamos de entrada aquí en vivo y en directo este vídeo no lo voy a editar desde lo que estamos haciendo acá el room para que te des cuenta a tiempo real cómo funciona sin ningún tipo de edición si me llegasen a matar pues también sería bueno que lo vieras el porque me mataron bueno espero que estés entendiendo todo amigo y recuerda que puedes dejarme cualquier tipo de duda de la build porque sabes que te puedo responder hasta el más mínimo detalle y también te invito a que me sigas en twitch porque en twitch estoy siempre respondiendo dudas de todos los que ven mis builds así que si te interesa volverte un experto en bárbaro como lo soy yo por favor sígueme en twitch y obviamente déjame tu buen comentario y tu like en el vídeo bueno acá estamos yendo a donde mother mother lilith nada simplemente agregar que la rotación para enemigos únicos como lilith sería entrar con el grito de guerra vale la furia del vesánico el carga y recargamos furia con el salto dado el caso en que se nos acaba el tajar vale así que vamos a tirar toda esa rotación para poderlo vencer fácilmente esto tan tan vale entramos de una vez y acá utilizamos el en la ruptura para consumir todo ese daño de sangrado vamos a hacer ahora la misma rotación pero sin la furia del vesánico obviamente porque ya lo gastamos pero como te das cuenta es muy sencillo y ya vamos a ver como la segunda fase si tengo suerte y no me matan porque a veces es bastante difícil matarla no se alinean los astros pero simplemente quiero que veas el daño vale vale acá mira listo muerta así de sencillito una rotación totalmente fácil de hacer por aquí ya vamos a empezar a esquivar los fueguitos cosas que ya sabes que no lo sabemos de memoria es interesante que hayan puesto esta mecánica de lilith obligada porque hace que te force a mejorar como player como jugador y me gusta bastante que nos traigan este tipo de cosas en donde nos permitan explorar como jugadores nuestras nuestro potencial a que es como que toca esquivar los fueguitos ahí aguante el golpe porque tengo el corazón de selic si tú no tienes el corazón de selic realmente pues va a ser un poco más difícil para ti vale ahí utilizamos la carga o también se puede utilizar el salto por ejemplo pero y ahí está muerta lilith vídeo sin corte así que es muy fácil usar esta build obviamente requiere un poquitín de manos pero de esas no sobran mis queridos amigos yo sé que a ti también así que mi querido amigo gracias por haber visto este vídeo recuerda suscribirte a mi canal si no estás suscrito sígueme en twitch y únete a nuestro clan porque estamos formando un clan verdaderamente poderoso el clan más poderoso hispano no siendo más mi querido amigo chaito